8 años junto a ustedes y vamos a charlar con José Besteiro, el presidente de la Asociación Hispana Argentina de Profesionales Profesionales Dinámicos con Raíces Sólidas. Me encanta ese eslogan. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola Marco, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, siempre tan activo, ¿no? Con tantas actividades. Quiero preguntarte primero por este éxito, ¿no? Este programa que están lanzando, que lleva ya algunas ediciones y algunas exposiciones destinadas a los directivos, ¿no? De asociaciones civiles sin fines de lucro para capacitación, para mejoras, qué buena esta idea, ¿no? Sobre todo para insertarlo en la colectividad española. Sí, 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 bueno, gracias por preguntar por eso, porque realmente es muy importante. El otro día hasta lo resaltó Marcelo Garabadián cuando se presentó el libro blanco de las instituciones españolas ahí en la Asociación Patriótica, resaltó el hecho de la importancia que tenía la capacitación para los dirigentes, ¿no? Porque la verdad que hoy administrar sociedades, asociaciones civiles sin fines de lucro, es muy complejo, el mundo se ha vuelto muy complejo y la realidad es que las asociaciones, digamos, tienen la misma complejidad de administración que una sociedad anónima, prácticamente es lo mismo, digamos. Entonces hoy día, digamos, tenés que, el que tiene vocación dirigencial tiene que saber con las herramientas que cuentan, desde, qué sé yo, desde el manejo de las redes sociales hasta la forma de generar fundraising, lo que se dice, ¿no? La forma de generar ingresos, etc. Y bueno, y vos sabés que en Argentina los clubes de fútbol, por ejemplo, son todos asociaciones civiles. Sí, sí. Así que, digamos, el universo es muy amplio. Se incorporó también la asociación de clubes de campo, que son asociaciones civiles, la de los clubes de campo y los countries, a este proyecto. Y bueno, yo creo que la colectividad, con el tiempo, porque esto se va a repetir todos los años, con el tiempo se va a acercar, digamos, la necesidad de capacitarse, ¿no es cierto? Yo estuve en el lanzamiento en el Club Español, sé que también se llevó a cabo... Sí, de acuerdo. Sí, realmente muy atractivo, los principios, las raíces, la participación de los primeros españoles y bueno, todo lo que se ha mostrado en estas exposiciones en el Centro Montañés hace poquito, en el Centro Galicia, y la próxima es en el Centro Asturiano, ¿no? En el Centro Asturiano, exactamente. ¿Eso es en octubre? Sí. Eso es en octubre, sí. Nosotros, digamos, el programa en sí es virtual todos los jueves, digamos, son de 5 a 8, son todas las clases, y se hace, digamos, presencial un sábado cada dos meses, o sea, el primer sábado cada dos meses, se hace rotativo por centro de la colectividad y eso apunta al público del interior, porque es una forma también de que conozca las instituciones de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y el proyecto del año que viene está en empezar a rotarlo para el interior. Claro. Sí, sí, sí. Sí, claramente. ¿Hay chances de que se puedan inscribir, obviamente tienen que ser socios de la Asociación Hispano-Argentina Profesionales, o pueden sumarse...? No, 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 esto es abierto a todo el mundo, no, 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 los socios de la asociación tienen un descuento especial, pero después, no, 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 esto está abierto a todo el mundo, a dirigentes de las instituciones. De las instituciones, está buenísimo. Sí, 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 es así. Aparte, digamos, la realidad, Marcos, y esto a veces vuelve a decirlo, pero la realidad es que en la mayoría de los casos la diferencia entre una institución que anda bien y una que anda mal es la gestión. Hay instituciones que se gestionan bien y instituciones que se gestionan mal. Mirá, nosotros, para que te des una idea, uno de los alumnos que se anotó en el programa es el presidente del Hospital Español de La Plata. Una institución modelo, de punta, moderna, yo no sé si alguna vez fuiste, pero bueno, es una institución modelo. compararlo con el Hospital Español de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sí, tenés razón. Por ejemplo. Sí, sí. La gestión es fundamental, ¿no? Y aparte... Es fundamental. Que le den esas herramientas, ¿no? Con ayornar la capacitación para los recursos genuinos y los vínculos. Y yo creo que está buenísimo. Y sé de la labor que hacen con vos a la cabeza en la AJAP, Asociación de Hispano de Argentinos Profesionales, porque siempre están innovando, trabajando para también mejorar un poco todo lo que se ha brindado y que la colectividad también siga progresando, ¿no? Porque también hay una realidad. Todos vamos envejeciendo, ¿no? Y lo ideal es que también la juventud se sume y esto continúe, ¿no? Y creo que estos son los verdaderos lazos que permiten que todo pueda continuar y mejorar. Creo que por ahí pasa, ¿no? Por eso lo queríamos realzar. Absolutamente. Absolutamente. Y bueno, o sea, es así. Entonces, digamos, este programa está para capacitar y darle las herramientas al dirigente, que a la vocación tiene que agregarle el conocimiento. Claro. Si no, la va a pasar mal y le va a hacer mal a la institución. Y vos viste, Pepe, que, a ver, cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo hacés para ser directivo de fútbol o lo que fuese? Necesitas tiempo, capacidad y dinero, dicen. Pero en realidad lo que se necesita es generar el recurso para que el dinero llegue a la institución a través de la capacitación. Mirá, lo que decís, cuando yo empecé como dirigente de River, empezaba al inicio de todo, el presidente era Santilli, Hugo Santilli. Sí. Padre de Diego y del Colorado. Y Hugo, me acuerdo, que una de las cosas, que es un tipo que tenía muy claras las cosas, una de las cosas que nos dijo, un día tuvimos una reunión con un grupo de asambleístas, que imagínate, para nosotros era ver a Dios, viste, llegar a que nos reciba el presidente. Y dijo, muchachos, el buen dirigente es el que tiene capacidad, tiempo y dinero, en ese orden. Si tiene dos de las tres, puede andar. Si tiene una sola, no le va a alcanzar, no va a llegar a nada. Sí, sí, sí. Fijate, vos lo estás contando y yo te estoy contando, esto pasó en 1985. Mirá vos. La cantidad de años que pasaron. Mirá vos, qué barro. Pero ahí tenés, por ejemplo, el ejemplo de River, por ejemplo. Sí. O sea, con una dirigencia se fue a la B y con otra dirigencia llegó a Madrid, por decir. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. El mismo club, el mismo club que tiene la misma cantidad de filiales, el mismo share, la misma cantidad de hinchas, porque el hincha está en las buenas y en las malas. O sea, digamos, el mismo porcentaje de mercado, el mismo, el esponsoreo, los auspiciantes, todo. Con una dirigencia se fue a la B y con la otra llegó a la C. No, no todo. Hoy, Pepe, a nivel de estructura, River es el mejor club del país, sin ningún tipo de duda. Desde lo económico, desde lo que proyectó la marca River Play, de lo que hizo con el estadio. Es un ejemplo en toda Sudamérica y en todo el mundo. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Yo creo que sí, digamos, a nivel institución. Y permíteme que te diga una cosa, y esto fuera de, digamos, de la bandería que uno pueda llegar a tener. River siempre fue, o sea, como institución, no te hablo del logro deportivo, porque el logro deportivo es otro. Como institución, River siempre fue señera, porque tiene como 60 actividades deportivas, o sea, tiene... ¿Entendés? O sea, es que va mucho más allá del fútbol, digamos. Tiene un instituto con mil y pico de alumnos, por ejemplo, ahora tiene Universidad del Deporte, que nosotros empezamos allá en el 2000 como centro de estudios terciarios, con la carrera justamente de management deportivo. Es decir, el instituto, por ejemplo, de River, que fue el primero que se creó en el año 83, para, digamos, formar a los jugadores que venían del interior y se alojaban en la pensión para que tengan educación. Después fue replicado por Vélez, por Independiente, por Estudiantes, por Lanús, ¿entendés? O sea, esto es así, pero, digamos, como institución me refiero, ¿no? Pepe, te quiero preguntar por esta primera edición, que yo no pude estar, pero me enteré que estuvo espectacular, que fue un éxito rotundo lo de Vinos en Juego en el Club Español. ¿Nos contás un poco más de esta primera edición? Y de paso te voy a preguntar lo inmediato, lo que viene, porque la verdad es que están siempre con innovaciones, con propuestas, con proyectos, ni quiero hablar del éxito rotundo de las maratones, de lo que hiciste con los CODES, la verdad es que es una tarea espectacular. Bueno, te voy a hacer un anticipo, ustedes son un programa muy amigo, así que... Ahora, el mes que viene, en septiembre, se hace el pleno de la inmigración en Gallega, en Orense. Sí. Participan todos los presidentes de instituciones gallegas, bueno, vos sabés que me han elegido presidente de un... Reabrimos una institución gallega, la de, digamos, la Estrada. Sí, partió la Estrada, sí. Exactamente. Y, bueno, en calidad de presidente, obviamente voy a ir al pleno. Y el pleno, digamos, tiene cuatro tópicos, digamos, uno es galleguidad, otro es social, otro es retorno, y otro es cultura. Bueno, yo le voy a presentar una ponencia. ¿Sabés de qué? ¿De qué? Deporte y galleguidad. Me imaginaba que venían por ahí, sí. Deporte y galleguidad. Está buenísimo. O sea, un poco la idea es replicar los codeses, ¿verdad? Los codeses. Bueno, que el Deportivo Español llegó a la primer final, ¿me acuerdo? Claro, sí, señor. Aquel día que se cortó la luz. Sí, señor. En toda la manzana del Centro Montañón. Sí, señor. ¿Cómo se extraña eso? Que juegan con el hogar de Ribadumia, me acuerdo. Claro. Estuvimos a buscar a la desesperada, otra cancha. Sí, señor. Sí, sí. Y, ¿cómo se llama? Y, bueno, fueron 11 años dirigiendo los codeses. Y yo, bueno, pretendo, digamos, espero que lo escuchen, que la Junta de Galicia, digamos, o sea, replicar eso en todo el mundo, ¿no es cierto? Claro. Por el Econ, elegir los deportes que se definan, amateur, por supuesto, obvio. Y que se juegan en las finales de los torneos, así como acá se jugaban en el Centro Asturiano, en el Centro Galicia, que se juegan allá. Qué bueno. Ah, es un golazo, ¿no? Bueno. La verdad que... Vamos a ver. Es y se da, aparte, es totalmente motivante, ¿no? Motivante. Yo creo que el deporte es un vehículo impresionante. No, la... Es el vehículo. Bueno, yo hablé con algún funcionario de la Junta y le dije, mirá, la galleguidad, está bien las letras, está bien la cultura, está bien el arte, pero hay que sumar el deporte, también el deporte... Tal cual, comparto. Es vida sana, es gente... Es disciplina, es salud, es bienestar, es prosperidad. Tal cual. Tal cual. Pepe, te quedaba pendiente que me digas algo de la edición de los vinos en juego. Ah, los vinos, sí, bueno, los vinos estuvo muy bueno, la verdad que funcionó muy bien, de hecho, agotamos el cupo, vos sabés que obviamente en una cata no se pueden, digamos... Y también aplicamos, o sea, no es ilimitado, la cata tiene que haber un... Hay un tope de asistentes, porque si no, no se aprende, no... O sea, el objetivo de la cata es que la gente aprenda a distinguir los vinos, distinguir los sabores y todo eso. Y nada, y aplicamos los principios de siempre, viste, o sea, vamos a hacer una cada tres meses con todas bodegas top, y lo vamos a ir paseando por los distintos centros. Espectacular. Y lo vamos a ir difundiendo. Pepe, te agradecemos esta charla, felicitaciones nuevamente, y yo lo digo para quedar bien con vos, vos sabés que lo digo porque lo siento así, yo creo que la colectividad española merece y necesita directivos como Pepe Vesteiro. Te agradezco, Pepe. Muchísimas gracias, Marcos. Un abrazo grande. Un saludo a Ariel y a los muchachos de Fulia. Un abrazo grande. Chau, chau, chau. José Manuel Vesteiro, el presidente de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales.